que tiene la palabra para correr a alguien de Ventaneando es Pati. Por fin, después de varios meses desde que sucedió el escándalo, Pati Chapoy habla de lo sucedido con Daniel Bisoño. ¿Es cierto que lo iban a despedir? ¿Por qué lo descansaron varios días? ¿Acaso Pati Chapoy intervino para que Daniel Bisoño no fuese despedido de Ventaneando? Aunque se crearon muchísimas especulaciones hasta este momento. Nadie se había animado a hablar del tema, pero ahora a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Pati Chapoy confirmó que Daniel Bisoño sí iba a ser despedido y que fue ella quien le salvó el pellejo. En enero de pronto me llega la información que lo quieren sacar de la televisora. En este video, Pati mencionó que hoy en día Daniel Bisoño sí se encuentra dentro del programa, pero lo que sucedió en diciembre, vaya que no le agradó a Alberto Ciurana. Supuestamente Pati dijo que ella ni siquiera se acordaba que había sucedido en diciembre, pero nosotros de plano no lo podemos olvidar. Fue por eso que Alberto Ciurana le dio la instrucción a Daniel Bisoño de que él se fuera a descansar por varios días. La famosa periodista de espectáculos incluso mencionó que Daniel Bisoño ya tenía fecha para su despido. Esto iba a ocurrir antes de que Ventaneando cumpliera sus 25 años de programa, por lo que Pati les dijo, dame chance, no es el momento adecuado, vamos a tener nuestra pachanga y después vemos qué onda. Yo les dije que no era el momento adecuado porque íbamos a celebrar fe. El momento había llegado, justo una semana antes de que Daniel Bisoño fuese finiquitado de Ventaneando. La suerte del muñe cambió por completo. Una semana antes de que lo corrieran, Benjamín Salinas decide nombrar a Rafa Rodríguez como director general de TV Azteca. Como Pati Chapoy conocía a Rafa desde hace tiempo. Un día Rafa llegó como si nada al foro y le pregunta a Pati. ¿Tú estás de acuerdo en que se corra a Daniel Bisoño? Y le dije no. Rafa le comentó a la periodista de espectáculos que él tenía la instrucción por parte de Ciurana, asegurando que Pati y Pedrito Sola eran los que sostenían el programa y que Daniel Bisoño no tenía nada que ver, pero que al final él platicaría con Ciurana y tomaría la decisión final. La única que tiene la palabra para correr a alguien de Ventaneando es Pati. Como si fuese un as bajo la manga, Pati Chapoy logró darle una segunda oportunidad a Daniel Bisoño. Pero eso sí, la conductora dijo que Daniel no tendría ni una sola chance más. Pues si él continúa metiendo la pata, no solamente quedaría fuera de Ventaneando, sino que quedaría fuera de TV Azteca. Como Cereza del Pastel, Pati Chapoy mencionó que esta no es la primera vez que un ejecutivo quiere darle las gracias a Daniel Bisoño. O sea que anteriormente ya lo habían querido despedir. Tal vez de plano Pati Chapoy ha puesto las manos al fuego por él demasiadas veces. Y en esta ocasión no fue la excepción. Recordemos que todo este gigantesco escándalo se dio en diciembre del 2020, cuando en pleno programa en vivo, Daniel Bisoño se fue súper fuerte en contra del periodista de espectáculos Javier Seriani. A través de redes sociales varios internautas le pedían a TV Azteca que Daniel Bisoño debía ser despedido porque incluso el conductor se había ido en contra de las personas a las que les gusta su mismo género. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.